¿Cuál es el cáncer de mama? ¿Cuál es el cáncer de mama? ¿Cuál es el cáncer de mama? Y desgraciadamente no lo saben. A veces a las chicas o las pacientes que detectamos de manera ya no oportuna, sino tardía, tienen un proceso demasiado lento después de curación. Es decir, si las captáramos lo más temprano posible, su curación sería más rápida y el tratamiento sería más efectivo y menos caro. Desgraciadamente eso también no tiene que implicarse mucho en la cuestión económica porque el tratamiento de cáncer no todos tienen el bolsillo necesario para poderlo hacer. Entonces las cifras son alarmantes porque antes una mujer de 40 años podía ser propensa a cáncer y ahora hasta los 28 años también tenemos estadísticas muy elevadas. Decimos que en una población como Zacatlán a veces tenemos casos de arriba de unas 14 o 15 pacientes nuevas por año. Es mucho. La verdad es bastante. La verdad se me hace a mí muy peculiar el asunto porque normalmente son pacientes que están en una etapa productiva, son madres jóvenes. Entonces imagínate, salirte de todo ese trayecto para poderte ir a atender, pues es bien complicado. Es decir, hay que tomar muy en serio estas campañas. Claro. O sea, eso es definitivo. Definitivo, sí. Y yo creo que siempre hay que apostarle a la prevención. Lo curativo siempre te va a salir mucho más caro. La prevención por eso es tan fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, estas campañas que tú comentas, ¿no? Campañas de prevención de cáncer de mama como la autoexploración, la cuestión de acudir con un médico y darle a todo un mes la importancia del cáncer de mama, ¿no? Que también es como muy importante. Y muchas mujeres, aunque parezca mentira, ahora hacen conciencia y ya empiezan a motivar a sus hijas para que también se autoexploren, se revisen, chequen si tienen algún problema. Y hasta entre ellas, dialogar qué problemas son los que podrían pasar, ¿no? Ok, Doc, vamos a caminar. Claro, claro. A ver, un dato. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente los hombres todavía se oponen a que las mujeres vayan a checarse, vayan a hacer este tipo de exploraciones? Claro, mira, yo creo que es la idiosincrasia de la gente, ¿no? O sea, desgraciadamente estamos en un aspecto cultural todavía un poquito complejo, donde el hombre es el único que puede decidir sobre la salud de una mujer, cuando no tendría que ser así, por eso somos individuos, ¿no? Claro. Y la mujer es la que tendría que tomar en cuenta cualquier cosa que viera con su salud. Y fíjate que hay algo importante, Omar, y lo acabas de mencionar. Sí. Precisamente el hombre es el primer limitante de la atención médica de una paciente. Así sea cáncer de mama, así sea cáncer cervicouterino o cualquier enfermedad. Normalmente nosotros nos enfrentamos a algo curioso, ¿no? No me opero porque mi esposo no me deja. Ok. Eso es algo grave, ¿no, Omar? Muy, muy, muy grave. Ok. Doctor, ¿cuáles serían, a ver, las recomendaciones para la prevención? O sea, recomendaciones y también cómo la gente puede detectar, cómo puede detectar una mujer ese mal que tiene. Claro. El cáncer es muy rápido de detectar. O sea, por ejemplo, el cáncer de mama se supone que una mujer debe conocer su anatomía habitualmente, ¿no? Entonces, normalmente les pedimos a las mujeres que hagan una revisión, una autoexploración, después del periodo menstrual, no antes, sino después del periodo menstrual, porque antes puede haber cierta inflamación de la glándula mamaria. Y revisar continuamente la glándula mamaria. ¿Cuándo se recomienda hacerlo? Durante el baño. Ok. Durante el baño, una vez que se están aseando, se están bañando, explorar. Explorar primero la glándula mamaria izquierda con la mano derecha y viceversa, izquierda, la mano derecha, izquierda, la mano izquierda con la glándula mamaria derecha. Y hacerlo por perímetros, ¿no? Eso quiere decir que vamos a abarcar toda la glándula mamaria. Si detectamos cualquier bolita, la que sea, que no estaba el mes anterior, eso quiere decir que nos va a llamar la atención y decir, ¿sabes qué? Algo tengo, no sé qué es, pero mejor acudo al médico. Por eso debe hacerse periódicamente, ¿no? Mucha gente dice, no, nada más, como es ahorita el mes de octubre, pues todo este mes me lo hago, ¿no? No, 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 el chiste es hacerlo continuamente para ir aprendiendo también. Y hay algo importante, ahora vienen los hombres que sí son responsables, ¿no? A veces los hombres dicen, ¿sabes qué? Si tú tienes algo, yo te llevo. Y mejor vamos de una vez, ¿no? Porque yo vi que tienes tal cuestión, yo te vi que tienes tal cuestión y mejor acudimos, ¿no? Ok, doctor. Una vez que, bueno, lo que se busca es prevenir. Una vez que se detectó una bolita, ¿qué pasa después? Aquí la cuestión es acudir de inmediato al médico, al especialista, a su médico de cabecera. Y aquí el médico que podría ayudarles más sería un ginecólogo. El ginecólogo es el que está especializado en el área genital y en la glándula mamaria. Y entonces al acudir con él ya hay otro procedimiento más. ¿Cuál procedimiento sería? Dependiendo la edad, pero si fuera una adulta joven podríamos hacer un ultrasonido mamario, donde podríamos ver precisamente la glándula mamaria y qué conformación tendría. Si habría una edad a partir de los 40 años, la mastografía, que también es un estudio muy, muy importante, ¿no? Y ventaja de todo esto, no por otra cuestión, pero los servicios médicos de salud tienen esos dos estudios y son gratuitos, que es lo mejor de todo, ¿no? O sea, que no hay pretexto para hacer esta exploración, para prevenirlo a tiempo. O sea, no hay pretexto. Exacto, no hay pretexto. Y además también si ahondamos un poquito en la cuestión de la prevención, normalmente también los ayuntamientos están preocupados por ese tipo de labor, ¿no? Y la Secretaría de Salud en general también, ¿no? Y les acerca los servicios, ¿no? Ahora, efectivamente, tú lo comentas, no hay un pretexto ya para no poderse atender, ¿no? O sea, ya hay una gama estupenda para poder hacerlo, ¿no? Ok, aquí en el estado de Puebla se cuenta con esos servicios, entonces. Sí, 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 los hay. Y de hecho, por ejemplo, el Hospital General Sur y el Hospital de San Alejandro y San José, del IMSS, tienen unidades especiales para mamografía. O sea, son unidades especiales que se dedican precisamente a ver pacientes con cáncer de mama. Ok. Y entonces, vaya, todas las pacientes que tienen alguna seguridad social y las que no lo tienen pueden acudir y de alguna manera se les atiende, ¿no? Ok, pues una recomendación, doctor, así puntual nuevamente. Claro, sí, yo creo que lo ideal sería aprender a hacer la revisión mamaria. Acudan con sus médicos de primera instancia cada vez que descubran algo que está por ahí extraño y van a ver que con eso vamos a tener una salud perecedera, ¿no? O sea, totalmente amplia. Ok, muchísimas gracias. Amigo, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya saben, hay que estar prevenidos. Es mejor prevenir que lamentar. Muchísimas gracias. Gracias.